La primera presentación será de Natacha Sandoval y Alejandro Ceballos, que van a presentar territorios que san. Natacha Sandoval es historiadora y está enfocada en género, religión y política en la región andina. Actualmente es investigador en el Museo de la Ciudad y docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Alejandro Ceballos tiene formación en la Facultad de Artes y Antropología Visual en Flaxo. Ha trabajado en procesos de mediación comunitaria, es parte de la red Otra Hoja de Ruta para la Educación Artística y actualmente coordina el Museo de la Ciudad. Muchísimas gracias Natalia. Buenos días con todos, buenos días con todas. Gracias, la verdad es una alegría compartir este espacio, fue una alegría recibir la invitación. Muchísimas gracias, un poquito desacostumbrados de este formato. Yo quisiera comenzar haciendo un preámbulo un poquito largo, trabajamos en un museo y eso requiere posicionarnos desde dónde, desde qué perspectiva estamos intentando trabajar. Quiero, quiero que te fijes que trabajar en un museo es recibir aproximadamente 80 mil personas en el año. La mitad de esas personas son guaguas de escuela o de colegio que son traídos a la fuerza, al museo, no tienen manera de oponerse a que sean traídos al museo por sus profesores, que los traen para que aprendan algo de historia de la ciudad. Otro buen porcentaje de los visitantes del museo son familias de clase media con cierta capacidad de consumo, que están dispuestas a pagar un boleto para entrar al museo o para entrar a un teatro. Que están mayoritariamente identificadas como blancas mestizas y que hacen un típico paseo de fin de semana al centro histórico para ver la hermosa arquitectura de herencia colonial republicana, comer pristiños. Quiero decir, van al centro histórico a reafirmar un sentimiento hegemónico de quiteñidad. Nosotros, nosotras, aunque venimos de formaciones distintas en este momento, estamos intentando identificarnos, identificar nuestro oficio como educadoras, como educadores, ojalá como educadoras críticas. Esto significa básicamente que queremos entender cómo crear condiciones necesarias para formular preguntas en la conversación con otros, en la conversación con esos guaguas, con esas familias y con otros interlocutores históricamente excluidos de esas instituciones culturales. Nos vemos como trabajadoras tratando de abrir espacios de aprendizaje mutuo, reconociendo nuestras diferencias, nuestras desigualdades, nuestras violencias históricas que nos anteceden. Ahí un paréntesis es que sabemos, o sea, estamos totalmente conscientes del lugar contradictorio en el que trabajamos. Porque esas comunidades, esos grupos excluidos, el gesto de, el deseo de un museo, el deseo de una institución cultural de entablar una interlocución, nos hace estar todo el tiempo pendientes de no reproducir una actitud paternalista frente a esos grupos excluidos. Sin embargo, el miedo al paternalismo que tienen las instituciones culturales no debería significar la reproducción histórica de esas exclusiones. Entonces, estamos siempre en la mitad de una contradicción que no se puede resolver. Desde esta posición en el museo hemos intentado formular un par de preguntas que intentan orientarnos en lo que estamos haciendo. La primera pregunta es, ¿qué significa trabajar en torno a memoria en Quito como una ciudad andina? ¿Qué significa hablar sobre esa memoria desde un edificio patrimonializado, atravesado por el comercio popular en la calle, al lado de un proyecto fallido de regeneración urbana en la Boulevard 24 de Mayo, al lado del turismo de la Ronda, cerca de un mercado San Roque, el más grande en el centro histórico? Otra pregunta que nos hemos hecho como educadoras en un museo es, ¿cuál es la relación de nuestro trabajo sobre la memoria con las urgencias que estamos viviendo en el presente, con este estado de crisis que estamos sintiendo? Cuando volvimos en el 2021, cuando volvimos del confinamiento por la crisis sanitaria, reconocimos, como todos aquí, la importancia de las manos que cuidan la salud o quienes desempeñan trabajos claves para reproducir la vida en la ciudad. En nuestro contexto, nuevamente esta pregunta nos llegó a San Roque. Así iniciamos una conversación con la Plataforma Primero de Mayo, que es una asociación de cerca de 300 mujeres comerciantes populares que cultivan y recogen plantas medicinales de diversos ecosistemas de Quito. Desde comunas y ruralidades traen plantas medicinales y aseguran el acceso de la gente de la ciudad a una hierba para el dolor de panza o para el dolor de cabeza, pero principalmente estas mujeres hacen posible la recreación de saberes y memorias de raíz andina que han pasado de abuela a abuela, de cuidadora a cuidadora. Conocimientos que creemos contrarrestan nuestra absoluta dependencia a la farmacia o al conocimiento autorizado de un médico. Mujeres que introducen formas, lenguajes, mitos, ideas, sentimientos propias de los Andes. Estas mujeres se ubican en San Roque, uno de los puntos marcados amarillistamente como zona de infección durante la crisis sanitaria. Recordar que en pleno confinamiento, 44 mercados de los 56 que hay en la ciudad fueron cerrados con esta acusación. Son zonas de infección. La conversa y los acuerdos que llegamos con esta organización de comerciantes populares dio origen a un proceso que llamamos Territorios que Sanan, que no fue únicamente una exposición sobre el oficio de hierbateras, sino que intentó ser un programa educativo y un proceso de mediación con esa comunidad. Es un intento de sostener una relación en solidaridad con estas organizaciones de comercio popular. El proceso implicó la creación de mapas, material educativo. Las educadoras del museo invitaron a gente a hacer mingas en las huertas de las hierbateras. Hubieron caminatas colectivas por las partes patrimonializadas y para conocer ciertos mercados. Hicimos ferias en la calle y festivales de gastronomía con estudiantes de cocina. Y no nos vamos a detener mucho en el recuento de las actividades. Solamente queremos compartir un par de ideas que fuimos hallando en la marcha de ese proceso que creo que nos orientaron para trabajar de manera, intentar trabajar de manera crítica frente a la noción de patrimonio y frente a los riesgos que corremos de folclorizar el oficio. Vamos a mostrar un par de esas discusiones. Para quienes están interesados podrían sacar una foto a esa imagen porque sí nos gustaría que revisen en sus tiempos algunos de los materiales que surgieron de este proceso. Ay, perdón, perdón. El primero es un documental sobre este lugar. El segundo es una pieza de radio que estamos intentando como jugar con ese formato de comunicación. Y el siguiente es ese mapa en donde se hicieron cerca de 150 entrevistas con las mujeres que trabajan en la plataforma Primero de Mayo tratando de recoger testimonios sobre cuáles son sus desafíos en la actualidad, en su oficio. ¿Dónde están las huertas? ¿Dónde están los ecosistemas? También se mapeó lo que ellas llaman lugares sagrados en la geografía de Quito y cuando haces un clic en esos puntitos se despliegan sus testimonios y alguna información que nos dieron. Ok, el primer punto que quisiéramos compartir es lo importante que nos pareció en ese momento comenzar por un intento de historizar la organización de ellas. El documento que ven en la pantalla es la carta de un estudiante de Paulo Freire que estuvo en Quito en 1973 y escribe una carta muy emocionado a la señora McIntosh la secretaria en el despacho de Freire en Ginebra contándole que conoció a Paulina Lema. Paulina Lema cuenta, él, es una mujer que está promoviendo la organización de un sindicato de 1.200 cargadores en San Roque. Y esto, bueno, un dato también es que ella habla Paulina Lema dice no haber leído nunca Freire sin embargo siento que usa muchas formas freirianas de promover esa organización y encontrar esa carta solamente creo que trae una evoca una imagen de la ebullición organizativa que está sucediendo en un momento en que las mujeres cuentan que están siendo perseguidas en el centro histórico de la ciudad. Esta imagen de María Teresa Isa es una de las 50 mujeres, así nos han contado no sabemos a ciencia cierta, pero así nos han contado que ha sido un puñado de no más de 50 mujeres que en 1974-75 deciden tomarse un canchón que está frente a lo que hoy es el edificio antiguo central técnico la Escuela de Artes y Oficios en San Roque frente a eso hay un canchón que se toman y los testimonios que nos han dado es de noches de vigilia para asegurarse que la policía no las saca, asambleas para organizarse y comenzar un proceso de autoconstrucción Hola, quizá para poner en contexto el florecimiento de la plataforma primero de mayo tenemos que remontarnos un poco a lo que está ocurriendo en el marco de los años 60, 70 que según nos ha contado el Santiago Cabrera se institucionaliza un discurso autorizado sobre el patrimonio sobre el patrimonio cosificado del centro histórico sobre los edificios, sobre los monumentos este discurso autorizado tiene como correlato un crecimiento del comercio informal en Quito debido a esta explosión migratoria que viene en los años 70 con el boom petrolero con una crisis agraria que despierta el boom petrolero con los incentivos a las nuevas industrias que da el Estado que hacen que las pequeñas economías campesinas e indígenas entren en crisis entonces hay un poblamiento importante de Quito y por un lado estas políticas de cuidado patrimonial de preservación, de delimitación de estos monumentos informantes de los sentidos identitarios, de quiteñidad también en el contexto de las fiestas de Quito recién inauguradas en los años 60 y de una hispanización de la memoria quiteña también en esa época como nos han dicho varios historiadores, historiadoras se ven como estos dos fenómenos contrapuestos la persecución que declaran las hierbateras en ese momento de la plataforma primero de mayo de alguna manera viene acompañada de un florecimiento de la organización política del comercio popular porque son 70% de comerciantes populares organizadas en 96 asociaciones en Quito en ese momento que les sirven como protección frente a los extorsionadores frente a la policía que los persigue y de esa manera el florecimiento de la organización popular hace mucho sentido en un momento de declaratoria de Quito como patrimonio cultural de la humanidad en el 78 lo que viene luego en los 90 es que hay un florecimiento en cambio de una crítica a esas nociones del patrimonio cosificado la propia UNESCO en los años 90 impulsa nuevos debates se dan cuenta de que las anteriores políticas de patrimonio cosificado habían desplazado y la globalización ponía en riesgo las memorias los saberes ancestrales la cultura y en ese momento se volvió necesario asimilar institucionalmente estas críticas al patrimonio material frente a la globalización se volvió necesario preservar lo que no era necesario como rentabilidad capitalista se pensaba que la cultura no era rentable en términos capitalistas la paradoja es que efectivamente es rentable ahora vemos que todo es mercantilizable los imaginarios las identidades las memorias en los años 90 en paralelo a estas asimilaciones críticas de nociones contra el patrimonio material lo que ocurre paradójicamente en Quito es que se operativiza aún más el control del comercio popular y también ocurre la paradoja que desde los años 90 a los 2000 ha venido a la caída la organización política de las organizaciones de comercio popular entonces lanzo una primera pregunta como si hay una asimilación de discursos críticos del patrimonio ¿por qué no vemos un correlato político en las calles de organización en defensa del comercio popular o quizá la asimilación institucional en qué medida está despojando políticamente a los sectores en su lucha en su defensa de sus memorias si yo quisiera regresar a esta imagen y a esta idea de lo importante que nos parecía trabajar en formas de historizar la organización de estas mujeres de hacer visible su agencia de entender sus estrategias de organización resistencia y hay testimonios que hemos intentado condensar en materiales educativos como estos o sea recuerden estamos en un museo estamos trabajando con familias guaguas tratando de hacer esa mediación entre esos relatos y ellos creímos que podría ser una forma de escapar a la folcloreización del oficio de manera plana también reconstruir esa historia de la organización pensamos podría ayudar a contrarrestar el discurso que presenta al comercio popular siempre como un lugar desorganizado competitivo y caótico ok nos quedan solo cinco minutos cuando diseñamos los contenidos de territorios que sanan uno de los ejes de discusión tenía que ver con la colonización del conocimiento en términos epistemológicos que ha significado la apropiación de los saberes de raíz andina por parte del saber instrumental de la racionalidad instrumental y del saber ilustrado en ese sentido utilizamos este cuadro de Rafael Salas de fines del siglo XIX que es el panecillo que nos servía mucho para discutir cómo el panecillo y cómo las montañas los apus los sitios ceremoniales sagrados como reservas de memoria andina han necesitado ser colonizados por varios instrumentos que ahora esta materialidad monumental como la virgen del panecillo vienen como a encubrir estas otras nociones sin embargo hoy después de un montón de tiempo pensamos que las nuevas formas de colonización ya no son solamente culturales o epistemológicas ahora tienen que ver con una burocratización de la cultura que la racionalidad instrumental capitalista ahora ahora ha cosificado ya no solo son edificios cosificados sino personas cosificadas saberes cosificados memorias oficios y de alguna manera estas nosotros hacemos parte de esa misma dinámica como instituciones reproductoras como instituciones que representan o crean representaciones sobre estos sujetos de hecho la asimilación de los discursos institucionales sobre el patrimonio inmaterial se expresan en una constitución que en el artículo 72 dice que las personas comunidades pueblos nacionalidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales que les permitan el buen vivir en el artículo 388 dicen que el estado destinará recursos necesarios para la recuperación y desarrollo de los saberes ancestrales sin embargo proteger el oficio de hierbateras implica garantizar otras cosas como el acceso a la tierra como el acceso a condiciones para el cuidado ecológico de los ecosistemas de los que ellas recolectan las plantas medicinales y eso solo sería posible si afectamos la concentración de la tierra en Ecuador que es uno de los países con los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra en América Latina no voy a lanzar los datos pero de alguna manera a lo que quería llevar es a la pregunta de cómo el Estado si bien emite un montón de normativas para garantizar y preservar los saberes por otro lado hay unas condiciones materiales concretas que impiden la supervivencia y que impiden la supervivencia de todos porque si afectamos a las mujeres que cuidan la vida afectamos a las comunidades nos afectamos también a nosotros mismos voy cerrando espero que pudieron leer este es un reglamento de mercados populares de mercados municipales que está vigente y se suma este tipo de ordenanza se suma a otras como esta que también es una ordenanza vigente la 280 dibuja una línea que marca cuál es la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que coincide con la prohibición de trabajar ventas ambulantes en esa zona esta ordenanza salió en el 2015 que es el año en que coincidencialmente también podemos identificar que los supermercados ligados a la agroindustria vendieron facturaron el doble de lo que lograron vender los mercados populares en Quito y desde ahí el crecimiento de ventas de supermercados sigue para arriba sí nos 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 estábamos preguntando cómo ese signo de relación colonial con estas mujeres se mantiene y se continúa con este tipo de desregularización del comercio en la ciudad ok y finalmente lo voy a decir muy breve porque quizás este es algo que también nos ha interpelado mucho y es que los esfuerzos que hemos intentado hacer para abordar esta situación de las comerciantes populares de plantas medicinales pasó por varias asambleas y encuentros con ellas ellas están totalmente conscientes que Cumbaya Tumbaco los alrededores del Hilaló están llenándose de inmobiliarias afectando los ecosistemas y a los terrenos de cultivo están clarísimas que sus vidas han sido sacrificadas como dicen ellas para que sus hijos y hijas no tengan que volver al oficio y a la misma vez se lamentan de que no haya nadie que siga con la práctica ellas están en primera línea sufriendo el cambio climático también es así y cada vez más acorraladas por el crecimiento de los supermercados este tipo de cosas creo que en esas sesiones nos han empujado a pensar hacia dónde debería ir el compromiso de una institución como un museo que quizás no es suficiente con el trabajo sobre las representaciones o la construcción de relatos sino de intentar otras estrategias más allá de la representación y ellas en talleres han dicho cosas con mucho sentido muy obvias necesitamos estar presentes en las escuelas públicas hablando de lo que hacemos han dicho necesitamos tierra para formas de trabajo con los jóvenes de las comunes han dicho necesitamos otros espacios de venta y solamente no sé si quieres terminar con alguna idea para subrayar las contradicciones que eso supone a nosotros como museo es decir llevamos tres ferias que nos ha costado meses tramitarlas para pedir permisos de uso de la calle en uno de los lugares más controlados por la policía para poder armar unas ferias de ahí estamos intentando promover una asociación cooperativa de mujeres que secan plantas medicinales para subir un poco el valor agregado es decir estamos intentando imaginar con ellas otras formas de trabajar pero eso implica también muchas otras contradicciones sí solo para cerrar igual lo complejo ha sido que si ellas identifican que una amenaza tiene que ver con la expansión de los supermercados entonces para generar quizá un contrapeso o para que la producción de ellas entre a competir de una manera más significativa entonces hay que sofisticar las formas de que ellas producen entonces generamos mecanismos como el secado de plantas para que ya no vendan las plantas sino bolsitas de té y la contradicción que salió de eso es que efectivamente la industria las tiendas los supermercados las absorben cuando son competitivas terminan siendo absorbidas por el mismo capital y entonces una hierbatera que antes luchaba junto a sus compañeras por defender el mercado luego dice mejor me hago emprendedora porque es más rentable y me voy al supermercado y eso ha afectado todavía más el comercio popular entonces frente a esa contradicción que ahorita estamos enfrentando las estrategias quizá institucionales de las que hablábamos al inicio que nos atraviesan en todo lo que hacemos porque las limitaciones son muy evidentes nos llevan a seguirnos a seguir intentando y a seguir fracasando en los intentos de hacer cosas significativas y quizá de eso queríamos hablar de los fracasos que hemos tenido y de que eso no nos detiene por supuesto muchas gracias Quito Alcaldía Metropolitana Quito Renace